Cinco partidos de reciente creación consiguieron 15 alcaldías. Hagamos fue el que más, siete en total. Solo este y futuro Jalisco que obtuvo dos presidencias municipales asegurarán su registro. Los que pudieran gobernar al menos seis alcaldías más, pero sin registro, son Fuerza por México con dos, Partido Encuentro Solidario con tres, y Somos con una presidencia municipal. Esto pone a Hagamos como el partido de más reciente creación, que mejores resultados obtuvo. Los municipios donde aventajas son Cihuatlán, Cuautla, Chiquilistlán, Huachinango, El Arenal, Mazamitla y Tapalpa. Aquí sumó más de 130 mil votos. Futuro Jalisco tiene Tamazula de Gordiano y Jocotepec. El Partido Encuentro Solidario aventaja con tres, Concepción de Buenos Aires, Techaluta de Montenegro y Villacorona. Fuerza por México tiene a Villa Hidalgo y Manzanilla de la Paz. Juchitlán fue paga el partido Somos, que tampoco ha alcanzado el tres por ciento de la votación, y estaría condenado a perder el registro. Por Hagamos, esta es la lista de ganadores. Guachinango paga Feliciano Castro, Siguatlán, Apolonio Pelayo, Tapalpa, Antonio Morales, Mazamitla, Jorge Enrique Magaña, Chiquilistlán, Álvaro González, y Cuautla, Juan Manuel Torres. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.